Yo le pongo un interrogante, pero si hay una presión, y aquí es donde vuelvo a hablar de las calles, una presión, porque hoy veía a los de Rappi en la calle contra la reforma laboral del gobierno, yo me dije miércoles, algo está pasando en Colombia que no es lo mejor, porque si la reforma laboral está para que un trabajador pueda laborar sin que lo echen al otro día, y a los de Rappi lo pueden echar al otro día, pues la reforma laboral va en favor a los trabajadores de Rappi, no del patrón de Rappi, que es diferente. Y entonces, ¿por qué salen los trabajadores de Rappi, minoría, no la mayoría, a marchar contra la reforma laboral? Porque seguro el patrón les dijo, no marchan, aquí voy a sacar una lista y mañana se me van.